¿Alguna vez te has preguntado cómo los caballos cuarto de milla se convierten en los campeones veloces y versátiles que todos admiramos? Quédate con nosotros para descubrir los secretos del entrenamiento de estos magníficos atletas. Bienvenidos a Rancho La Rosa. En el video de hoy exploraremos las técnicas y prácticas clave para entrenar a un caballo cuarto de milla, desde su formación básica hasta la preparación para competencias. El entrenamiento de un caballo cuarto de milla comienza desde una edad temprana. La socialización y la formación básica son esenciales para desarrollar confianza y comportamiento adecuado. Esto incluye el manejo con cuerda, la introducción a la silla y la familiarización con diferentes entornos. La velocidad es una de las mayores cualidades de los caballos cuarto de milla. Los entrenadores utilizan carreras cortas y repetitivas para mejorar la rapidez y la explosividad, mientras que los ejercicios de resistencia ayudan a desarrollar su capacidad para mantener la velocidad en distancias más largas. Además de la velocidad, la versatilidad es crucial. Los caballos cuarto de milla son entrenados en el trabajo de rancho, lo que incluye mover ganado, maniobrar en espacios cerrados y responder a comandos rápidos. Este tipo de entrenamiento refuerza su agilidad y respuesta. Para aquellos que se preparan para competencias específicas, como rodeos y barriles, el entrenamiento se enfoca en habilidades especializadas. Esto incluye giros rápidos, paradas bruscas y el manejo preciso del cuerpo del caballo, para superar obstáculos y completar circuitos en el menor tiempo posible. El cuidado post-entrenamiento es tan importante como el propio entrenamiento. Enfriar al caballo adecuadamente, proporcionarle una alimentación adecuada y garantizar su descanso son fundamentales para su recuperación y rendimiento óptimo. Con la combinación correcta de entrenamiento, cuidado y dedicación, los caballos cuarto de milla pueden alcanzar su máximo potencial. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Rancho La Rosa para más contenido sobre el fascinante mundo de los caballos cuarto de milla. Hasta la próxima.